Y la luz llegó al mundo, llegó en sola oscuridad y nieblas disipó. La verdadera luz que a todos ilumina vino a lo suyo y no lo recibieron más. Y lo recibes tú, vida eterna, Jesús, por fin te la darás. La luz llegó al mundo, llegó en sola oscuridad y nieblas disipó. Jesús obedeció, por eso Él venció. Y tú puedes creer que por ti se ofreció. Este acrípico fue, que nos podía salvar. Resucitó el Señor, que está llamando hoy para tus pecados cumplir. Nuevo tú serás un hijo de Dios. La vida vieja atrás, por siempre quedará. Dios la olvidará, en ti a Jesús verá. Él te hará caminar, venda de santidad. Tu espíritu tendrás, es quien te guiará. Jamás extraviado andarás. Amén. Abrime aley. Tira mucho tiempo. Composito rigtig Jesucristo. Pero usted no podía comentar que ya no tiene aquellabuilt Herewood Show 1. Si te encantرف a algún根. Gracias por ver el video.